La escuela de computación estaba cerrada, iba a inscribirme y a tres casas de la escuela de computación está la escuela de judo. Entonces ya me metí a la escuela de judo, vi el tatami, vi los trofeos, vi todo y le pregunté a mi primer entrenador, venga profe, ¿cuánto cuesta la inscripción? Cuesta 250 y era lo que traía para inscribirme a la escuela de computación y pues así, porque una puerta estaba cerrada y otra estaba abierta, estoy aquí contándoles eso. A mí el judo me ha enseñado muchos valores, me ha enseñado el valor de la humildad, del respeto, de la disciplina afuera del tatami, pero adentro cambia todo, adentro yo tengo mi rival, también lo voy a respetar, pero yo quiero ir a ganar, pero afuera pues soy como un osito para andar. El combate en la rama femenil consta de 4 minutos, son 7 categorías, yo compito la categoría de más de 78 kilogramos, el propósito principal es por medio de alguna proyección, que son las que nosotros usamos, que toque totalmente a la espalda del rival, si no se toca totalmente a la espalda puede caer a la mitad, puede caer a tres cuartos, entonces eso es más o menos como se va a marcar en el judo, también puedes ganar por estrangulación en el piso, por inmovilización o por palanca. Me falta una medalla olímpica que voy a ir a buscarla en Río de Janeiro, Río es un lugar especial para mí, es un lugar que me trae muy buenos recuerdos, es donde fui campeona con su panamericano, pues yo espero mucho, espero primero cerrar un ciclo en mi carrera, un ciclo en mi vida de ya cuatro Juegos Olímpicos, ya no voy a competir en Juegos Olímpicos, ya estos cuartos juegos me ha costado mucho, entonces voy con eso, de hacer esta competencia una de las mejores competencias de mi vida y cerrar un ciclo, agradecer todo lo que me ha dado el judo y continuar con mi vida y agradecer por eso.